Yo, desne, kyo wa, 12 de junio, entonces vamos a seguir haciendo ejercicio de capítulo 4 y siguiente semana también seguimos capítulo 4, pero comprensión y entonces sería un poco difícil, pero como tal cual de gramáticas de capítulo 4 de ejercicios sería, completamos el día de hoy, ok, bueno, entonces empezamos Muy bien, primero empezamos repasos, uso de mo, aquí están pequeños como notas entonces vamos a empezar con eso, no directamente a ejercicio mo significado sería también o tampoco, de hecho nosotros estudiamos este uso de mo, capítulo 1 si no me equivoco, pero este aquí diferencia es que yo expliqué cuando este capítulo 1 este cuando nos tocó capítulo 1, solamente siempre en lugar de wa, utilizamos mo y entonces también tampoco, pero realmente es este combinación de partículas y no siempre como quitar wa y luego poner este mo, por eso me gustaría explicar este esta parte, luego entramos a ejercicios, ok, bueno, entonces aquí primero hablamos de partícula wa, wo, ga, ok, se utiliza mo en lugar de wa, wo, ga esto ya lo que justamente si hicimos capítulo 1, si, por ejemplo aquí dice watashi mo nihonjin desu, aquí dice watashi mo nihonjin desu, y aquí este en lugar de como sujeto watashi, pero yo puse este mo, y entonces significado sería yo también japonés si, entonces que fue aquí, en lugar de wa, estoy utilizando mo, y por eso no existe ya wa pero gramáticamente está bien, si, por lo mismo de que están diciendo se utiliza en lugar de wa, en lugar de este mo, en lugar de wa, wo, ga, ahora otro caso, aquí vemos este una oración es inumo imas, inumo imas, significado es tengo o hay también un perro, recordamos de que este, aprendimos este capítulo ga imas, ga arimasen, aquí pongo ga arimas, ga arimasen, si, y ah, perdón, ga imasen, si, solo ahorita hablando de como positivo, eh, afirmativo, ga arimasen, también haber y tener significados, pero este porque hay dos, imas y ga arimasen, porque ga arimasen, cuando hablamos de cosas, si, siempre hay este, por ejemplo cerveza, y entonces sería, o tengo cerveza, entonces sería siempre utilizamos ga arimasen, si hablamos de personas o animales, utilizamos ga arimasen, si, entonces este ga, la partícula de ga, pero nosotros todavía no hemos aprendido esta parte, como quiero que, por ahora, quisiera que ustedes aprendan como una forma, ga arimas, ga arimasen, siempre juntos, y entonces, este caso, inumo imas, este, utilizó mo, en lugar de quitando este ga, y luego puso en lugar de este ga, no, inumo imasen, entonces el significado es, tengo o hay también un perro, si, aquí sería ga, entonces solo diciendo, hay un perro, o tengo un perro, pero mo, y sería también, ¿está? Muy bien, eso sería segunda, y la otra, sushi mo, tabemas, sushi mo, tabemas, aquí este, es, cuando utilizamos enamoraciones, como objeto, tiene que utilizar la partícula wo, pero en lugar de wo, estoy poniendo mo, sería sushi mo, tabemas, entonces el significado es, como también el sushi, y este, como oraciones originales, sería sushi wo, tabemas, pero si sushi o tabemas, entonces tiene que quitar también, solo diciendo, como el sushi, ¿sí? Entonces, esos son tres que ustedes, este, quieren utilizar también, en lugar de, este, wa, wo, ga, entonces solo quita wa, o, ga, y poner donde, eh, donde está wa, o, ga, este, mo, ¿vesne? Nada más esta parte, es algo como sencillos, ¿sí? Bien, entonces vamos a practicar las pronunciaciones de tres oraciones que vimos, con mo, primero yo leo, y usted le toca, voy a leer, este, despacio, este, cada oraciones, ¿ok? Dos veces, primero esto, Watashi mo nihonjin desu, otra vez, Watashi mo nihonjin desu, Pabel-san, lee por favor, Watashi mo nihonjin desu, arigatou gozaimasu, una, una persona más, Sara-san, onegai shimasu, Watashi mo nihonjin desu, subarashii, arigatou gozaimasu, muy bien, siguiente, inu mo imas, inu mo imas, Sofía-san, dozo, inu mo imas, arigatou gozaimasu, dewa, maru, eh, gomenasai, maria-san, dozo, ah, perdón, inu mo, hai, ah, dozo, adelante, inu mo imas, arigatou gozaimasu, perdón, aquí están dos maria-san, entonces, eh, maria sería de, eh, bueno, ahorita, maria fernanda, fernanda, yo voy a llamarte fernanda, ok, y otra maria que estaba desde principios, sería maria, sí, para no confundirse, onegai shimasu, muy bien, arigatou gozaimasu, fernanda-san, vamos a los siguientes, sushi mo, tabemasu, sushi mo, tabemasu, rogerio-san, onegai shimasu, hi, sushi mo, tabemasu, arigatou gozaimasu, eh, fabiola-san, onegai shimasu, hi, sushi mo, tabemasu, sbarashi, arigatou gozaimasu, sí, esto no hay muchas complicaciones, solo siempre, no puede estar juntos, wamo, no se puede, womo, no se puede tampoco, gamo, no se puede, siempre tiene que ser mo, o tres partículas, ok, bien, vamos a ver el siguiente ejemplos, los demás partículas tienen que estar junto con los, este, eh, juntos con los partículas de lo demás, perdón, y cuáres, vamos a ver otros partículas, por ejemplo, ni, ni, partícula ni representa siempre destino, no, o en español sería a un lugar, sí, entonces aquí dice, ga koni mo ikimasu, otra vez, ga koni mo ikimasu, y aquí, este, aparte de ni, aquí está mo, y entonces este caso siempre tiene que utilizar, no es en lugar de lo que vimos, wa, wo ga, sino tiene que estar juntos, sí, ese no es ga koni mo ikimasu, no entendemos, ga koni partículas sí se quedan, y después de partícula aparece mo ikimasu, eso es la función de lo demás partículas, y, este, también aprendemos e, diferencia de ni partícula ni e es, ni representa, o tiene que estar con una palabra de destino o tiempo, pero e, solo un destino, y este español corresponde a a, sí, entonces ga koni mo ikimasu, lo mismo, no necesita cambiar por, este, mo, sino tiene que estar junto mo, y, entonces significado voy a la escuela también, y, leermente es ga koni mo ikimasu, ga koni mo ikimasu, el mismo, este, significados, formalidad, también lo mismo, quiero que piensen como opciones, bien, este siguiente, juichiji ni mo ne mas, juichiji ni, aquí aparecen partículas, porque ni, este, además de destino, pueden estar con tiempo, juichiji, sería a las once, ni mo ne mas, entonces diciendo duermo a las once, también, a, corresponde a este a, sería ni, ¿sí? y siguiente, iedemo tabemas, iedemo tabemas, y entonces este caso donde aparecen, este mo, y aquí está, iedemo, significado de, es en, ¿no? pero no necesitan cambiar por mo, sino tiene que estar juntos, entonces de, y después de partícula viene mo tabemas, eso es el uso de lo, con lo demás partículas, ¿sí? no quiero que piense usted siempre, ah, solo cambiar con mo, ¿verdad? no se trata, si, wa o ga, sí, tienes que cambiar, este, por lugar de ellos, solo poner mo, pero si ni, e, de, entonces aquí voy a escribir para no confundir, ni, e, ponemos ahí, ni, e, de, entonces este caso, este, ya partículas conjunto, mo, ¿sí? vamos a practicar cuatro oraciones, este, voy a leer dos veces, despacio, y luego usted le toca,いきます, gakkou ni mo,いきます rogerio-san, onegaishimasu gakkou ni mo,いきます fabiora-san, dozo muy bien, nada más recordar, recordarse de que, este, e, este, e, de, ha, hi, ju, ge, ho de jiraganas, pero, cuando utilizamos como partículas, cambia sonido, e, como igual que, wa wa también, ha, hi, ju, ge, ho, pero si utilizan partícula, conjunto, sujeto, entonces cambia, este, ha, wa, ¿no? en lugar de, ha, lo mismo, ok? bien, una, una persona más Gabriel-san, e, lee, por favor ga-ko-e-mo, ikimasu dozo ga-ko-e-mo, ikimasu arigatou gozaimasu muy bien, siguiente juu-ichi-ji-ni-mo, ne-mas Pavel-san juu-ichi-ni-mo, ne-mas arigatou gozaimasu Sara-san, dozo juu-ichi-ji-ni-mo, da, ah, ne-mas tabemas deなくて, ne-mas, ne arigatou gozaimasu hay, siguiente i-e-de-mo, tabemas fernanda-san i-e-mo, tabemas otra vez i-e-de-mo, tabemas i-e-de-mo, tabemas ok, arigatou gozaimasu sofia-san dozo i-e-de-mo, tabemas arigatou gozaimasu entonces, nuevamente pequeños, pequeños ya como un, para resumir resumen es si utilizan mo significados tambien y tampoco pero si utilizan con wa, wo, ga como este caso entonces, en lugar de ellos tiene que utilizar mo si utilizan mo tambien como ni-e-de partículas entonces, despues de partículas tienes que agregar mo como ni-mo e-mo ni-mo y luego de-mo eso se trata de como un repaso también como que un poco más dando nuevos conocimientos muy bien con respecto a aquí ¿hay una pregunta? ahí tuve una pregunta ah hay ya marco-san dozo cuando por ejemplo cuando quieres decir tampoco sería tabemasen oh bien exactamente entonces, este caso sushi-mo otra vez お願いします marco-san pregunte con negativo sushi-mo tabemasen exactamente entonces, ahora si marco-san no es también sino tampoco exactamente entonces ¿dónde definen también tampoco siempre verbo? marco-san ¿dónde está? estoy gracias fernanda-san ¿dónde está? sí, no no muy bien entonces vamos a ir siguientes siguiente no vamos a empezar entonces la ejercicios lo que tienes que hacer aquí es perdón no es dos sino vamos a hacer solo dos no tres sino dos nada más para que sepan voy a darle este vocabularios nuevos sería parque koen ok y aquí dice tienda o librería hongya y restaurante en japonés sería restaurant entonces lo que tienes que hacer es aquí hacer una oraciones de que están aquí ingres y traducirla al japonés primero no va sino tiene que hacer una oración como siempre y luego aquí aparecen también y aquí también también si entonces no quiero que ustedes utilizando como dos también sino uno normal y luego también algo si eso ya depende de lo que dicen aquí ingres si yo creo que no están tan complicados lo que dicen ingres entonces yo creo que pueden entender si no pueden hablar lo whatsapp también ok entonces empezamos vamos a trabajar con esto cuatro minutos adelante dozo chau Gracias. 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 Y7., Karen. 姐姐. Malyi. Malyi. viennent comien. And wanted to run out a tough issue. Thank you, Pat Konsto. Thank you, So thank you for it. dapat nothing from aasa to life. I like this to be gone a single letter of death. Takeshi-san wa koen ni mo ikimashita Vamos a checar estas oraciones Primero Meari fue a la parque Entonces primero siempre el sujeto Meari-san wa Luego koen es parque Y en este caso diciendo a Y entonces a sería Hay dos opciones Uno es ni y otro es e Y en este caso utilizando ni ikimashita ¿Por qué mashita? Porque pasado Y Takeshi-san 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 mo koen ni ikimashita Takeshi-san también Koen ni ikimashita Entonces cuando dicen como Cuando quieren cambiar por Bueno cuando utilizan wa Y este caso repitiendo sujeto de que sí También se fue a este sujeto también Y este sujeto se refiere a Takeshi-san Entonces en lugar de wa Pone mo Takeshi-san mo koen ni ikimashita Dice Hay Arigatou gozaimasu Karen-san Karen-san ¿Daisyobu desu karen? Dice Dice Hay Arigatou gozaimasu Muy bien Vamos a practicar Este leer Estas dos oraciones Voy a leer uno y dos Como seguidos Pero este voy a leer lentos Entonces luego le toca Ne Hay Marely-san Meary-san Meary-san Takashi-san Marely-san Marely-san muy bien ahora está muy bien aquí ahorita dijo rogerio-san cambiaron ningún problema por lo mismo de que este no hay diferencia ni cuando estén juntos con un lugar o destino si entonces ningún problema cambiará aquí en lugar de ni eikimashita y luego abajo sería mo ko en ni ikimashita ningún problemas ay muy bien entonces eso la primera respuesta vamos a ir este ni van de aniva fabiola-san o nega y shimás hi con agua con ya y más con ya y más ok esto va ni mo y más ni mo y más ok vamos a este hacer este paso por paso primero aquí este hay y ahí sería siempre utilizar recordamos gar y más o ga y más y nunca pueden faltar por ahora acá siempre juntos gar y más ga y más pero aquí problemas que no están apareciendo este fabiola-san además este el joya es cosas no es este y más de la persona ni animales entonces vamos a acomodar primero con ya y luego diciendo ahí entonces con ya acá har y más har y más si eso estoy traduciendo solamente esta parte ok y luego har y más entonces aquí sería har y más har y más es la respuesta nada más para recordarnos de que por qué ni porque se supone que ni es a un lugar pero diciendo en o más bien en allá o allá como un lugar específico y recordamos de que hay uno excepciones de cambio de significado de partículas cuando utilizamos gar y más o ga y más entonces en sería de para decir específico allá aquí pero este este caso no pueden utilizar de sino tiene que utilizar ni y este ni funcionando como si fuera de pero caso de elaboración de gar y más o ga y más ga y más si es una excepción ninguna este oraciones no aceptan ese reglamento menos gar y más o ga y más ok a so con y ho y a gar y más por eso esta respuesta fabiola-san eh ¿daijobu desuca? yeah ¿daijobu desuca? hay わかりました arigatou gozaimasu hay de wa eh karen-san a so con y ho y a garimaz restaurant pero aquí tienes que corregir también este lado na わかります ka karen-san ah o negaishimasu a so con y ho y a garimaz este lado izquierda y tenemos que corregir también el lado derecha ¿cómo sería la respuesta? o negaishimasu eh restaurant mo arimas sonotores arigatou gozaimasu karen-san sonotores le estoramos arimas aquí ¿qué fue? en lugar de ga pone mo y recordamos que cuando este cambia el ga este mo si se puede porque wa wo ga cuando utilizan esto y este se refiere también de esta parte pues entonces tiene que utilizar bueno kitaga y luego agregar mo y le este prácticamente lo mismo de wa ¿no? y entonces a so con y ho y a garimas le estoramos arimas esto es la respuesta arigatou gozaimasu karen-san muy bien entonces vamos a practicar las pronunciaciones y le doy la oportunidad de preguntas ok vamos primero yo voy a leer despacio luego le tocan ustedes a so con y ho y a ga arimas le estoramos arimas voy a leer de nuevo a so con y ho y a ga arimas le estoran mo arimas mo arimas subarash disney arigatou gozaimasu fernanda-san muy bien eso se trata ok entonces eso se trata de uso de este mo bueno aquí no hicimos este como de la parte de mo de de o agregar juntos como de este paso de este ni e de pero este tareas voy a agregarlo para que estén utilizando pero como uso básico sería como este ejemplos hay estimo arimas ka daigjob desney muy bien entonces eso se trata de uso de mo muy bien entonces vamos a ver siguientes si este lo que vamos a lo que hicimos aquí es uso de ichijikan aprendimos jikan jikan esta parte jikan que significado numero con jikan mas bien numero con jikan y entonces significados durante tal horas por ejemplo si digo ichijikan durante una hora nijikan durante dos horas si tal cual como contar numero general jikan entonces con esa manera usted puede decir durante tal horas fórmula es como ahorita comenté de que tiempo numero mas jikan bien entonces vamos a ver ejemplos はい じゃあ これ 読んで ください Sara san お願いします en cual baño eh ah ya sofia san お願いします watashi wa ichijikan telebi wo mimashita arigato gozaimasu sono tori es telebi aquí katakana porque no encuentra entonces aquí siendo katakana ahora watashi wa ichijikan telebi o mimashita significado es yo veo una hora la tere durante una hora si como porque watashi es sujeto ichijikan sería una hora aquí no puse como durante pero significado durante una hora tere vivo mimashita vi pasado mimashita entonces vi una hora la tere televisión arigato gozaimasu sofía san muy bien eso sería uso de o como de jikan entonces lo que vamos a hacer es siguiente ejercicios quiero que ustedes llenen esta parte de donde están blancos y esto están apoyando números para que no confunden están diciendo esta traducción uno tiene que venir aquí y esta traducción tiene que venir aquí número dos como que están apoyando para no equivocarse órdenes de las palabras con respecto a órdenes de las palabras me gustaría comentar algo con respecto pero después de que ustedes hicieran este ejercicio les comento si pero antes de empezar me gustaría checar vocablarios que todavía no hemos aprendido primero es quino kino significado es ayer y aquí esperar a meari san esperar en japonés sería womatsu womatsu sería esperar a alguien por eso meari o mats y luego aquí frente de departamento bueno eso eso sería en japonés moru como un comercial grandes y sería moru sin embargo tiene que decir en frente de entonces no maere eso también aprendimos este capítulo pero estoy retomando y entonces esto ustedes utilizando tienes que traducir desde aquí atrás complementando ok hay dismo arimas ka daisjo es muy bien entonces vamos a empezar con este ejercicio dozo ganbarte kudasai Gracias. 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 Meary-san. 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 Quino. Niche-kan. Televi. O. Mimashita. So. ですね. Kino. Y luego. Nijikan. Aqui aparece lo que aprendimos hace rato. Tere-bi. O. Mimashita. Arigatouzaima. Te-re-bi. O. Mimashita. Te-re-bi. Esta katakana. Siendo pasado Voy a explicar por qué así Primero, Kino es ayer Me arizaba Ni jikan, aquí durante Dos horas, esta parte Por eso, ni, luego jikan Y final es Te revivo, mi mashita Gracias, Pavel-san Suberashi Con respecto a la orden de palabras Realmente japonés Como japonés, es muy flexibles ¿Qué se refiere flexibles? ¿Qué me refiero flexibles? Por ejemplo, reglamento que no podemos cambiar Es, como habían dicho desde principios Sujeto primero Verbo final Este reglamento nunca pueden cambiar Pero aquí, flexibles Dentro de ustedes, realmente pueden cambiar Este, el, el, elementos Como ustedes gusten Por ejemplo, me arizaba Ni jikan, Kino Te revivo, mi mashita Aquí, cambiando de la orden Otra vez Me arizaba En lugar de Kino Ni jikan Kino Te revivo, mi mashita Entendemos 100% Entonces, no quiero que compliquen esta parte De, este, órdenes de dentro Pueden cambiar, este Como más flexibles Solo que sugerencia es Eh, palabra de tiempos Tiene que ser Tiene que estar con Más cercanos Con este sujeto Como Kino Ni jikan Ambos En este caso Lo mismo tiempo de palabras Por eso No importa cambiarlo Y objeto Wo Con objeto Wo Siempre están cerca de mejor Este, con verbos Para no perder de que se tratas Lo demás Ya ustedes pueden cambiar Si no hay mejor respuesta De que, ah, esto es mejor No Podemos entender, este Bien Así aún cambiando Órdenes Eso más fácil Japonés Que español También Bien Entonces Vamos a ser siguientes Niban 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 Rogelio San Onegaishimasu Takeshi San Moru No Mae De Ichi Jikan Wo Meri San Wo Machimashita Muy bien Moru No Mae De Ichi Jikan Wo Pero aquí No Necesita Wo Este Este En el caso de esposa Ichi Jikan Porque ya Ichi Jikan Diciendo Durante Una Hora Y Finale Es verbo Me Ari San O Machi Masita Como pasado Porque no necesitan Este Wo Primero que nada No pueden repetir Este Excepto Ni Lo Este No pueden repetir Este La Partículas Ni Porque pueden repetir Porque representan Dos cosas Uno es Tiempo Y otro es Un destino Por eso si se puede Pero Wo Aquí ya están apareciendo Wo Entonces Ichi Jikan Wo No se pueden Entonces como que Yo Este confundo Que A que esperaste Meri San O Ichi Jikan Pero Ichi Jikan No es Persona Ni Nada Cosa Sino Tiempo Si Pero Este Tiempo De Ichi Jikan No Necesita Poner Partícula Ni Y Por lo Mismo De que Ichi Jikan Ya Están Como Parte de Jikan Funcionando Como Partícula También Ok Y si Confunde Mejor Cuando Utiliza Jikan No Necesita Utilizar Partículas Así Más Sencillos Lohelio San Daigyob Deska Ai Daigyob Des Arigato Gozaim Muy Bien Entonces Ahorita Vamos A Practicar La Pronunciaciones Luego Ya Les doy La Pregunta Vamos A Primero Ler Esta Parte Es La Primera Yo Leo Primero Meari San Wa Kino Nijikan Tele Vivo Mimashita Otra Vez Meari San Wa Kino Nijikan Terebi Vivo Mimashita Fabiola San Jom De Kino Te Vivo Mimashita Otra Vez Terebi Vivo Mimashita Ok Mimashita Kino Nijikan Terebi Vivo Mimashita Sibarashi Arigato Gozaimashita Gabriel 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 볼 Mimashita овать Melio Kino Nijikan Terebi actual Wonderful Vivo Thank you Vamos investor & Code Vivo Terebi Helmashita Terebi Vivo Cardo Satriz Takeshi-san ha Mall no mae de 1 jikan meari O machimashita Fernanda-san Dozo Yucari Hanasiteください Voy a decir un poco mas lentos Empezamos desde aquí Takeshi-san ha Mall no mae De 1 jikan Meari O machimashita Fernanda-san, ¿dajjobu desuca? Ah, hay, daijjobu desu Vakarimashita ¿Quieres intenta la leer? Ah, hay Onegaishimasu Ah, ok Takeshi-san ¿takeshi wa...? No maes... Mall no mae... De... De... 1時間 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 Meありを Meありを Ah O Ma Sa Si Ma Chimashita Ma Si Ma Si Un Y 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 Karensan Dozo Takeshi San Wa Moru No Ma De 1時間 Meary Wo Machimashita Subarashii Arigatou gozaimasu Karensan Arigatou gozaimasu Fernanda san Muy bien Eso se trata Nada más comento que Moru Sería Katakana Si Meあり San También Meあり Meあり También Katakana Por eso a lo mejor Si no encuentra Porque está en Katakana Ok Muy bien Entonces Eso se trata de Este Jikan Desne Hay Shizumou Arimas Ka Muy bien Entonces Vamos a Este Regresar Aquí Este Número Uno De Uso De Mo Y entonces Lo que vamos a hacer Siguientes Este Voy a Dar Como Dos Minutos Y entonces Ustedes Hacen Una Este Oraciones Utilizando Mo Lo que Justamente Aprendimos Pero No es Traducir Sino Este Oraciones Libre Si Importante Es Hacerlo Este Utilizar Las palabras Que le Acuerdan Ustedes Y Utilizar Lo mismo Bueno Lo que Aprendimos Mo Y ya Completar Las oraciones Ok Muy bien No puedo A lo mejor Checar Todos En dado que Sé que no Puedo Checar Entonces Si me Mandas Por Whatsapp Yo Reviso Si Entonces Vamos A hacer Ejemplos De Mo Onegaishimasu Dos Minutos Adelante Minutos Gracias. 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 El tiempo. ¿Vamos a ver las ejemplos? ¿Vamos a ver las ejemplos? ¿Vale? ¿Vale? Estoy en la mesa, pero hay un motor. O sea, watashi no ie maedemo arimasu. Muy bien, este caso faltaría ie no mae, ni mo arimasu. Fartaba no. Como aunque es tan repetitivo, varias veces no, pero necesarios. Porque watashi no ie de mi casa, ¿no? Pero tú quieres decir frente de mi casa. Y entonces frente de este de tienes que agregar no. Y entonces watashi no ie no mae ni hasta aquí está en frente de mi casa también arimasu. Rogelio-san, ¿daisjobu desuca? Sí, sí, sí. Entonces le, nuevamente por favor, completos. ¿Douzo? Asoco ni guruma ga arimasu. Watashi no ie no mae ni mae ni mo arimasu. Súbalasí, arigatou gozaimasu. Suspiengo de onegai shimasu, Rogelio-san. Bueno, por allá hay un carro. Y en frente de mi casa también hay un carro. Súbalasí, arigatou gozaimasu. Es correcto, ¿sí? Muy bien, eso es ejemplos. Sí, está bien, arigatou gozaimasu. Voy a ver un ejemplo más de Wasara-san, dozo. Sí, 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 sí. Sofía-san mo, kudamono, mo, mo, suki desu. Kudamono wo, suki desu. Ay. Suki desu,わかりました. Sofía-san mo, kudamono wo, suki desu. Ahora, un pequeño error. Aquí no es wo, sino ga. Ga. Ski desu. Todavía no creo que aprendimos esta parte de ga, ski desu. Pero adelantando, tampoco no ustedes necesitan entender detalles. Pero ga, ski desu, significado es me gusta. ¿Sí? Entonces, cuando utilizan como me gusta, no pueden utilizar wo. También como ga, arimas, gaima, ya están siendo fórmulas. Tiene que utilizar siempre, aunque aquí entiendo que si kudamono, es frutas. Objetos, pero no se pueden utilizar wo, sino ga, suki desu. Lo mismo reglamento que ga, arimas, y ga, imas. Eh, Sofía, Sara-san, daijobu desu. Daijobu desu. Hay, entonces, nuevamente le, por favor, completo. Onegaishimasu. Ah, watashi wa kudamono ga eski desu. Sofía-san, mo kudamono ga eski desu. So, desu, ne. Arigatogosayemas. Donde aparecen wa y aquí wa, pero segunda sería mo. A mi me gusta la fruta y a Sofía también. Sofía también. Cuando dice sujeto otra vez también, entonces tiene que quitar wa y luego agregar mo, eski desu. Arigatogosayemas. Muy bien, entonces, esos dos ejemplos. Si hay alguien que hacen ejemplos, entonces me lo mandas por WhatsApp, por favor, ¿no? Onegaishimasu. Muy bien, nuevamente, aquí, shitsumon wa arimas ka? Daigou, ¿sne? Muy bien, entonces, otras que aprendimos. Jikan, ¿sne? Aquí también lo mismo, vamos a hacer ejemplos. Les doy dos minutos y hacer un ejemplo. Onegaishimasu. Dozo. Onegaishimasu. Gracias. 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 Pabelle. Pabelle. Escuché música por una hora Ahora, podemos, como habían dicho De que hay flexibilidad de orden de las palabras ¿Cómo podemos cambiar la orden? Este caso También es correcto Lo que fue es Cambié 1時間 Solo lo que no pueden hacer es Quitando Y solo Y luego 1時間 Eso no se puede Si, sino que cuando cambia Tienes que llevar hasta partículas Y cambiar todos Ongaku o 1時間 Ciquimashita Sí, ahí Muy bien, entonces Voy a check out Ah, Karen ¿Cómo se escucha música por una hora? Ah, sí, gracias ¿Cómo se escucha música por una hora? He leído un libro por tres horas Aquí pudiéramos cambiar órdenes De las palabras ¿Cómo sería si cambiamos? ¿Cómo se escucha música por una hora? Sofía Sofía Yomimashita Ah, y luego no agrega ningún problema 3時間 No entendemos Sí, eso es lo que tienes que respetar Y desde Sofía Sofía Muy bien Entonces eso se trata el día de hoy ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a hacer pequeño repaso Y luego ya terminamos El día de hoy aprendimos prácticamente dos cosas Primero Este Uso de Mo Sí, este Si utiliza Si ustedes quieren cambiar Wa, wo, ga Entonces Este Solo quita Wa, wo, ga Y luego agregar mo Pero lo demás Ni, e, de Tiene que agregar juntos Como Ni, mo Emo Demo Después de Siempre partirá Agregar mo ¿No? Y entonces Tarea Tarea voy a dejar Este dos Tengan cuidado Tienes que ustedes Hace el caso de la abajo Utilizar juntos ¿Sí? También este En la parte de arriba Si chécalo bien Luego hácelo bien Eso la tareas ¿Ok? Primera tarea Donde está solo marcado Y otra tarea sería Aquí De número tres Y que es lo que hicimos aquí Hablando de Jikan ¿Sí? Jikan significado Durante Taro horas ¿Sí? Entonces aquí hacemos un ejercicio Lo mismo Pero tienes que hacer aquí Este Solo ¿Ok? Bien Eso se trata el día de hoy Nuevamente ¿Shitomo varimasta? Si alguien que quiere Hacer más Ningún problema San Si Go Log Nada Pueden hacer todos Y abajo también Incluso esta parte Pero Este Si Tiempo limitados Entonces solo Lo que estoy marcados ¿Ok? Con eso suficientes Muy bien Entonces Eso se trata el día de hoy Voy a Este Detener el video Teo